Luz y sombra No siempre amanece luminoso. A Luis se le daban nítidos los indicios oscuros de ciertos días, irremediablemente trágicos. La luz o la sombra de un amanecer no siempre coincidían con el cielo despejado o nublado. Era más por el lado de un ruido molesto, una noticia irritante por la radio, no encontrar una media del par o cierto dolorecito en la garganta. En cuanto percibía las primeras señales, se preparaba para la desgracia. Una inquietud creciente se le imponía si la mala noticia demoraba en aparecer. Sabía que lo peor era un jueves que amaneciera oscuro, porque los jueves fueron siempre interminables para Luis, larguísimos. En un jueves cabían todas las calamidades de los infiernos. Todavía falta un jueves entero para que sea por fin un viernes, le había dicho a Bianca, su primer amor imposible, sexto grado B. Hoy era jueves. Se despertó un poquito antes de que sonara la alarma del reloj. Los días se venían estirando luminosos, gritando el avance de la primavera. A las siete, la luz ya dibujaba rayitas en la pared. No solo no tenía sueño, sino que además quería levantarse. Al llegar a la ducha, odió el agradable aroma del jabón violeta que había estrenado ayer. Como contagiado de pureza, desechó la toalla usada y sacó una blanquísima del cajón de la cómoda. Hoy no sonó el teléfono mientras se duchaba. Lo escuchó cuando terminaba de secarse. El número no lo conocía. Era Dolly, la nueva. No la había agendado todavía. Ella comenzó el lunes. Cada día otra pilcha y todas carísimas. De entrada nomás, fue blanco de miradas fulminantes de las mujeres del equipo. Mientras iba oyendo su voz, se hacía más notoria la suavidad de pétalos que se deslizaba por su oído. Cuando ella hizo una pausa, él se acordó que era jueves y sintió como un aire de revancha. Un jueves luminoso. Un jueves luminoso. Ese fue el primer nubarrón, la duda. ¿Por qué me llama a mí? ¿A quién le pido mi número? Por supuesto que él también se había babeado ante la descomunal presencia de Dolly, pero nada más. Entre él y Jack y ella no había ocurrido nada especial. Cuando ella siguió hablando, planteó una pregunta, un pedido de opinión. ¿Cómo corresponde? Él le dijo que no podía dar una respuesta por sí o por no, que valdría la pena conversarlo y etcétera, etcétera, que ameritaba un cafecito a la salida y que a la vuelta de la oficina había un barcito y que a las 18.30 entró ella provocando revuelos, altísima, ondulante, rítmica y sonriente. Luis se sintió mirado por todos y se cohibió un poco. Ya iba a levantarse cuando ella se le adelantó, agachándose, para darle un beso alegre y enérgico. Él tenía delante la taza grande del cortado doble. Ella pidió un jugo de pomelo exprimido con mucho azúcar y batido con una medida de ginebra. Ah, y un brownie. ¿Y qué pensaste? Dijo ella de inmediato, agarrándole una mano con entusiasmo. ¿Por qué los tipos se ponen pegajosos cuando la mina los deja? Repitió la pregunta del teléfono. Sentirse tomado de la mano, lo distrajo a Luis. Demoraba en comenzar a hablar y en ese incómodo vacío se encontró con la mirada del flaco de la guitarra que se sentó en la tercera silla de la mesa del costadito que habían ocupado Dolly y él. ¿Vos sos Luis? Yo soy Kun. Un, dijo el flaco de la guitarra recién llegado. ¿Te gusta? Le preguntó ella al flaco de la guitarra. El flaco le clavó la mirada a Luis y con mucha intención dijo me fascina. ¿Qué hallo? Dijo Luis. El flaco se dirigió a Dolly como si recién llegara y estuvieran los dos solos. Sí, Dolores, te la bancás hasta el lunes, le dijo ofreciéndole la guitarra. Ella la alzó y dijo ¡Uh, cómo pesa! No te vayas a hacer la boluda que está todo contadito. No nací a creer, dijo ella. El flaco se paró, le pasó una mano por detrás del pelo y le dio un beso interminable en la boca y se fue. Entonces Luis la miró como esperando y ella volvió al momento de la llegada. ¿Y pensaste algo, Luis? Dijo con toda naturalidad y mucho entusiasmo, como si fuera muy importante lo que él pudiera decirle. Sacudido por la visita de Kun, Luis seguía asombrado, ausente. ¿Es una guitarra? Le preguntó a Dolly. Sacale el ra, le dijo ella. Debe haber como dos palitos. Business are business. No te entiendo, dijo Luis. Tenés negocios grosos y entrás a laburar por rasposo doce mil pesos por mes. Pongamos algo en claro de entrada, dijo ella repentinamente, seria y con firmeza. Yo no estoy acá para interrogatorios. Si viniste para eso, me voy ya. Lo que te dije de las preguntas, ¿lo viste al pelotudo ese? Se hace el superado diciendo que te encontró fascinante. Falso, como moneda de tres pesos el loco. Lo largué la semana pasada y ahora perrito faldero. ¿Viste el beso de despedida? Entonces acusó recibo. ¿Te das cuenta? No le gustó nada verme con otro que sufra. Vamos a ver a dónde llega. Se creía el rey porque se levantó a la hija del jefe. La hija del jefe soborro y... Yo soy la hija de mi papá. No es mi jefe ni laburo para él. Le puedo hacer una gauchada como cualquier hija a cualquier padre. Punto. ¿Y yo de qué la juro? Pronto dijo mi huido Luis. Me hiciste venir para darle celos al flaco ese. Cuando te llamé era así, una infamia. Pero ahora acá estamos. ¿Tenías ganas de algo más? De repente volví al tono del cio pelado. Luis dijo y dijo que sí. La lista de calamidades se hizo de molestuna. Dos veces internado por los golpes de los custodios del papi. Once días en la alcaidía por tráfico de sustancias. Una gonorrea y su recaída. El contagio Iván a su novia. Fin del noviazgo. Un infierno. Aquel jueves se había presentado luminoso. Sin embargo, la duda. La duda fue sombría. Era jueves. En medio del optimismo y el bienestar se había instalado una duda y en lugar de dudar se rió del destino. Nunca más.